Voy a pulsar el LED y se va a encender a los múltiplos de 3. 1, 2, y 3. El LED de prueba se enciende. 1, 4, 5, 6. El LED de prueba se enciende. 7, 8, 9. El LED de prueba se enciende. 1, 2, y 3. El LED de prueba se enciende. 1, 2, y 3. El LED de prueba se enciende.